Luis, no manches, te está saliendo, pelo. ¿En serio? Sí. Aquí atrás, en la parte de atrás. Ay, te la creíste, Luis. Ay, ríete, Luis, ¿no seas amargado? Seguía calvo y amargado. Y yo... ¿Qué olorientos, eh? ¿Qué olfativos? En serio, Germán, ¿no te llega ese olor? No, es que traigo catarro desde hace una semana, don Hipólito. Ya se los dije, ese olor no es normal. Aquí huele a muerto. Claro que no, tranquilo. Seguro se quedó algo de basura tirada por ahí. Germán, averigua de dónde viene ese olor, ¿eh? Porque esta noche vamos a cenar unos cortes de carne carísimos, por cierto. No quiero malos olores en mi casa, ¿eh? Doña Magda, el último corte que se vio en su casa fue el corte de luz del mes pasado. ¿Saben qué? Yo creo que Frankie sí tiene razón con eso del muerto, ¿eh? Ah, otro. No, de veras, Luisito. Ese olor es como de carne descompuesta. Ay, Luis. ¿Y qué tal que si hay un muerto en el edificio? No, yo creo que sí tenemos que hablarle a la policía, Luis. ¿Otra? ¿Eh? Digo, no hay ningún muerto en el edificio. Ya, ya les dije. A lo mejor es basura o una coladera. Lo mejor será que nadie salga de su departamento hasta que resolvamos el misterio. A ver, Frankie. Por favor, es una tontería. Algunos sí tenemos cosas que hacer. Bueno, entonces, por si las moscas, no dejes que nadie entre al edificio, Germán. ¿Cómo que no, Frankie? Yo tengo varios pedidos pendientes. Bueno, Luis, ¿nada te parece? Tú siempre llevando la contra. No estoy llevando la contra, Lorena. Pero es que Frankie está diciendo puras tonterías. No te pongas en ese plan, ¿eh? No te pongas en ese plan que bajo y te pongo tus moquetazos. Cuida tu rostro, Pancho. Eres actor. Hay tiros, señores. No, aquí no hay ningún tiro, Pedro. Germán, checa de dónde viene su olor y ya. Híjole, Luisito. Es que tengo catado. Con catarro no respiro. Y sin aire me da sueño. Y con sueño no quiero trabajar. ¿Saben qué? Yo voy a descubrir de dónde viene ese olor a muerto en este edificio. Y así voy a escribir mi nuevo guión. Mientras tanto, todos son sospechosos. Tú también, Lorena. ¿Y ahora qué se le atoró, doña Magda? ¿Qué? Que Lorena entró a mi casa pateando la puerta, ¿eh? Y de donde yo vengo nadie patea las puertas, ¿verdad, Arturo? No. Porque tu casita de angangueo no tiene puerta. Tiene cortinitas de plástico. A ver, ya, ya. Para eso nos llamó, doña Magda. ¿Y qué? ¿Le parece poco, Luis? ¿Ves por qué no? Vaya, ya, ya, ya. No sé si le parece poco. A ver, ya, silencio. Aquí el único que no tiene pelo de tonto es Luis porque está pelo. Digo, ¿por qué se callan todos al mismo tiempo, eh? Bueno, como yo sí tengo cosas que hacer, yo me voy. Buenas tardes. Uy, ahora sí se puso bipolar el bipolar. Es que nunca le diga pelón, don Hipólito. Dígale cabeza de aceitunas. Avatar. Voldemort. Perillo apagado. El sin techo. Oiga, sigo aquí, ¿eh? No me había desconectado. Solo cerré la cámara. Ay, pues también usted, Luis. ¿Para qué anda de chismoso y de metiche? Ay, Luis, creativos sí fueron, ¿eh? Porque muchos de esos no te los habían dicho. Ay, ríguete amargado. Ese pollo llevaba una semana en la conserjería. ¿Por qué no me habías dicho, Germán? Llevaba una semana esperando ese pollo. ¿Y cómo es posible que no te dieras cuenta del olor? Lo que pasa, doña Lorena, es que traigo muchos mocos y no puedo oler. ¡Iren! Pero, ¿cómo es posible que se te haya olvidado entregárnoslo? Ay, es que ¿sabe qué, Silvita? O sea, los mocos obstruyen el hipopótamo del cerebro y eso hace que no pongamos atención, Irene. Lo di en un documental. Entonces los mocos también te dejan ciego. Por eso no viste el pollo encima de la mesa, mensú. Exacto, Pechugo. ¿Tú también viste el documental? Bueno, entonces, ¿quién me va a pagar? Porque de que se entregó el pollo, se entregó el pollo, ¿ah? ¿Y tiene 120 pesos? No, 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 don Luis. Son 560. Es que los López Pérez pidieron una piernita con muslo y sus ya clásicas mollejitas. Me dijeron que se lo agregara a su cuenta. Usted disculpará, Luis. Pero es que mi contador nos tiene prohibido manejar efectivo. ¿No era porque no teníamos dinero para comprar carnita, flaquita? Que no podemos comprar carne porque hace daño al hígado. Lorena, muchísimas gracias. Porque gracias a ti y a Lee se descubrió de dónde venía el olor a muerto ese. Silvita, no nos agradezcas. Todo fue gracias a mi Pancho.